Hola amor, yo soy Fade y estas son mis 5 cosas latinas favoritas. Let's go. Mi palabra latina favorita es que chimba. Mi plato latino favorito es la bandeja paisa, obvio amor. Mis vacaciones latinas favoritas. Esto va a sonar chistoso, pero es como que para mí, en este punto de mi vida, ir de vacaciones es ir a Medellín. Entonces en este momento de mi vida, mis vacaciones favoritas latinas serían ir a Medallo, parchar, ir a discotequear, ir a andar en carro, ir a joder, parcharme bien bueno. Mi canción latina favorita, si, esta pregunta está re difícil. Tengo muchos géneros, pero me quedaría con, me gusta mucho La Salsita de Di Santiago, me quedaría con Tu Conelo, con Lluvia, me gusta mucho, me encanta. Mi deportista latino favorito, Torrigoberto Urán, me encanta. Soy muy parcero de él, aparte que es una persona pues que ha camellado mucho por lo que tiene. Es un ciclista, es muy mal hablado y tiene una jerga muy chistosa, pero hacemos mucho click cuando hablamos por redes, cuando nos encontramos, cuando todo creo que representa muy bien lo que es ser un colombiano atravesado y camellador en la vida. Gracias. 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 Gracias.